bella dime que tenemos para ay mi amor te tengo todo mira hablamos anteriormente un inicio de Jochi Santos y la situación era que Génesis entendía que él debía ya retirarse de lo que tenía que ver la televisión porque su producción no estaba marcando lo que quería en ese entonces Telemicro ustedes saben que esta empresa se defendió Villalobos, dijo que no que no fue y le culpan a otros, no solamente Jochi creo que hay que nutrirse dentro de esa información porque hay muchos comentarios que no tienen quizás fundamento o no están hablando con conocimiento de causa en cuanto a lo que está pasando pero lo cierto es que ya todo está listo para lo nuevo de Jochi Santos que va a llevar por nombre es temprano todavía ya pueden ver la fotografía donde es temprano todavía Jochi es un tipo muy versátil muy espontáneo pero lo que tiene que es reivindicarse si viene como diferente a Divertido con Jochi yo lo apoyo pero Divertido con Jochi no es un programa canzón no pero ya ya su ciclo pasó no no lo que hubo es oye me escucha lo que hubo una tramonia una tramonia no un lío algún lío le llamaron a Jochi ahí dentro porque tú sabes que es una empresa que se vive del chisme y de muchas cosas Jochi Santos Jochi Santos no es un programa de viejo como dice Divertido con Jochi Divertido con Jochi no 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 es normal hay que ser realista Jochi Santos siempre ha gustado todos los domingos siempre ha gustado yo no difiero de eso más no lo comparto contigo el sentido del programa o sea ya era algo que era impredecible ya no sabía lo que iba a pasar cada domingo estamos hablando de que Jochi no creo era más de lo mismo no era canzón no era canzón 20 años telecentro con un concepto telesistema con un concepto telemicro con un concepto pero Gustavo entonces él salió del aire él salió escúchame oye escúchame Gustavo pero no lo veían ya lo veían el rating estaba en el suelo porque no estaba marcando los números no le daban a él lo sacaron de ahí por otra cosa no porque no gustaba olvídate de eso porque lo adquirieron ¿qué tiempo tenía ahí? no marcaba tú sabes que eso fue por rating eso no fue por rating ¿el marcador de rating? no todavía todavía eso no fue pero hay una maquinita que marca el rating y él no estaba marcando nada mi amor no estoy de acuerdo con eso no estoy de acuerdo qué día que viene el programa ya viene por ahí prontamente y veo las fotos donde hay un equipo ahí está hay un equipo diseñado garaje sí el esposo y tú crees son amigos de los Vargas el intocable Albert Mena que todo el mundo se fue menos el señor Bermuda está ahí mira quién entra en la foto el dueño de Colovisión ese fue lo primero que se dio presente cuando iba a conocer la propuesta veremos en lo adelante ya en su primera entrega qué nos trae la jocheta este concepto de este emprano todavía pero respetamos Jochi respetamos su trayectoria respetamos la idea de Jochi claro que sí es único de la comunicación